¡Hey! Buenas estados, aquí WillyRez Comentando esta nueva vuelta con Un nuevo combate Pokémon, Fran y hoy estamos En la torre de... bueno, a ver Esto es una curiosa anécdota, Fran A ver, cuéntamelo porque si Lo he estado mirando antes mientras poníamos los bloques Y digo ¿Dónde está? Pues mira Resulta que, bueno, pues Queríamos jugar en la torre de pizza De pizza, de pizza No de pizza, de pizza La torre de pizza y he puesto Pizza Tower Y al final me acaba saliendo el mapa de la Torre de Destiny, y he dicho bueno pues la voy a poner Y la verdad es que es muy cobrido Es Destiny, no había caído Si, si, y aquí también se jugará en Destiny 2 Así que bueno, que mejor que Luchar aquí, dicho uuuu Esto se viene el primer, uy está aquí el Guardia diciendo Tengo un Pokémon duro a la izquierda y otro Blando a la derecha, ¿Cuál me quedo? ¿Por qué los protege a los dos? Vale, ahí Aquí está el blando Y aquí está el duro ¿Qué le ha tocado? Oye, está muy bien La verdad, en plan para mí está bien No te voy a engañar Espete, espete que yo estoy capturando todavía el mío Ah, vale, no pasa nada ¿Cuál ha sido? No te lo voy a decir De verdad Ya lo verás, ya lo verás Pero vamos, te digo, mira Tiene más de nivel 38 Bueno, 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 bueno Más de nivel 38 De verdad, bueno mira, si algo hemos aprendido en los Lucky Blocks Es que hasta el último Lucky Blocks que abras no se sabe quién va a ganar Hoy, más últimamente Porque hoy se viene Pokémon legendario ¿Ah, sí? Sí Pues este lo está pasando mal ¿Qué nivel es? Pues no lo sé, la verdad Te toca Ya te lo digo Nivel 20 24 Vale, me toca ¡Bueno! Ahí está Nivel 40, pero ¿qué está pasando aquí? Nivel 40 o más, te digo yo que firmo, eh De verdad Todos 40 o más Y Fran firma claramente Pero ¿qué está pasando aquí? Necesito que el Ratatán me... Dos Ratatas me van a holisquear un buen Pokémon Se viene, se viene, se viene El del nivel 3 te estaba olfateando más a ti que al Pokémon Ojo, el del nivel 3, mira Se da la vuelta del nivel 3 Voy a hacer caso al del nivel 3, eh Que parece que no está decidido ¿El del 18? Tampoco ¿El del nivel 3 a dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Este le ha oído bien? Este, claramente Bueno, lo vamos a tirar tres horas ¡Oh! Ahí está Vale, espera, espera ¡Ese! 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 No, no, no Ha pasado largo, pasado largo Esperá Va muy directo a por este, eh No, se ha parado ¡Este! ¡Este! Ya está Monferno, tío Bueno, menudo mono ¡Vale, me toca! ¡Este de aquí! ¡Sí! Venga, tío Es que hasta el más lagartijo te toca nivel 30 Es flipante, eh No estás mal, no estás nada mal para mí No estás nada mal, la verdad Píllamelo, por Dios No sé qué hacer, eh Vale, me lo ha pillado, vale Es que estabas luchando Madre mía, estaba flipando ¡Ojo, ojo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Digo, a ver si me lo pillo Porque más vale un nivel 30 Que un posible nivel 2 ¿Sabes? ¡Atento! ¡Venga, rompe, Willy! ¡Rompe tú, rompe tú, va! ¡Rompe tú! Que creo que estoy teniendo mala suerte por eso ¿Pero rompo yo para ti o para mí? Para ti, para ti Ah, vale, pues mira ¡Toma! Toma Toma Para que le ha tocado un Porque has petado Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Que estoy muriendo Que estoy muriendo en el más allá Que aparezco en el limbo, tío Pe, 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 pe Bueno, bueno, Fran Podríamos decir que has petado de alegría ¡Adento, toma! ¡Vamos! Puto, tío ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Otro nivel 47? ¡Venga, rompe tú! Es que necesito o un nivel 60 y pico O 70 o pierdo O sacas algo tocho o hasta luego, Lucas Efectivamente Vale, 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 vale Uy, muchos ratatas congregados alrededor de este Pokémon Solo puede significar... ¡Ojo! No está mal, no está mal ¡Hombre, si quieres me lo quedo yo! No está nada mal Tengo al Monferno y al Infernape Pu�, están bien para ti ¡¡¡ATENTOS! ¡El trono dorado! Rompese el trono como si fueras... Toma Un pingüino Un pingüino ¡Bueno, no pasa nada! Estoy bien, la verdad Vale Estoy confiante Fran, háblame el último Esto es lo que más tiene que doler Esto es lo que más tiene que doler Me lo quedo, eh Pero que sepas que si hubiese abierto yo Solo faltaba que no te lo quedara Si hubiese abierto yo me hubiese tocado esto, Frank Pues toma una tartita rica Pues bueno Vale Willy, te toca No, no, que ya no tengo más Tirad el Pokémon, digo Ahí va Delivert Vamos Presente, solo tiene el ataque presente Delivert Venga, pues nada, el pingüino pistola agua Solo tiene el ataque regalo Pues que bien ¿Puedo decir que Delivert es una baja... ojo, si me he hecho daño? Claro que te hace daño, que te piensas Ojo, pero me has paralizado Ojo, el golpe cuerpo, eh Ojo, el golpe cuerpo Y se va a recuperar la vida Bueno, bueno, gracias Bueno, bueno, venga, saca Saca un autocho Saca un autocho Madre mía, el lagartijo este Que le vamos a poner Venga, ahí está paralizado ¿Por qué no lo paraliza? Uf, la arena Uf, que galleta Bueno, bueno Que tres soplamocos me ha metido, ¿no? Sí, sí, eh Ha sido... Bueno, tío Saca uno pepino Saca uno pepino Saca uno autocho Me lo pides Te lo doy Ojo, no afecta No afecta Ojo Pero que me lo retira el desgraciado Para hacerlo con otro Vamos, hombre, si tengo un ataque y no te hace daño Pues Vale, tormento, tormento, tormento No, vamos, usa el tormento Vale, es víctima Bien, bien, bien Vale, bien, bien Salas, salas Ah, ese que tocaba antes Nivel 39 Pero bueno, pero bueno, pero bueno Mofa Vale Vale No puedo usar debido a la mofa Porque tengo la mofa Bueno, ojo, giro rápido Giro fuego Me va a hacer mucho daño, ¿no? Me va a hacer mucho daño, me lo estoy oliendo No le hace daño No me lo creo, tío Me va a matar No me lo creo Vamos, vamos, uno más y cae Bueno, bueno, ¿qué acaba de pasar ahí? Que acaba de pasar ahí Magneton Magneton Unipa el trueno Y levantas al mono este ¡Wooow! Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Vamos Vale, meten una chispa Pero tío, pero tío, pero tío ¿Cómo que...? Pero si tiran mi derribo ¡Pero si he usado el derribo! Bueno, bueno, bueno Bueno Ultrapuño, va, venga ¿Una chispa? No me lo creo Si me queda el Umbreon nivel cuarenta y nueve Que no sé yo ¡Claro que me queda! ¡Buena baza! A ver Atento Willy, tienes que usar bien tus ataques Si es que no tengo nada contra tipo siniestro, de verdad Me has engañado por la mofa Buena baza Atento Tengo un ataque, tengo un ataque, tengo un ataque, tengo un ataque Que puede salvarme Bueno, 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 bueno ¡Confusión! Verdad Oye, era lo último que me quedaba Umbreon, eh La verdad es que he aguantado ya Madre mía He aguantado a pesar de que he tenido tanta mala suerte Porque te he tirado confusión no sé cuántas veces Y no se ha confundido ninguno de tus Pokémon, eh No, no, ninguno, la verdad que sí Justo lo que me lo utilizaban no les afectaba Uy, ese hubiese estado mejor, Willy, en realidad, eh ¿Cuál era este? Bueno, pues la verdad es que hubiese estado bastante mejor, la verdad Ese seguro que hubiese confundido Es que esta ha sido la suerte, eh Esta ha sido la suerte Tu abres Pokémon nivel 30 y pico El 40 y ahora el nivel 7 Venga, ahí está No podía acabar detrás con esto ¡Qué bien! Chicos, pues esperamos que os haya encantado Dejad un buen like y nos vemos en la próxima ¡Adiós!